Elecciones 2018 Cobertura Especial Con este convenio se fortalecerá la comunicación entre el INE, la dependencia local y las áreas de protección civil, además de traslados, atención médica. Para vigilar las urnas y cuidar los paquetes electorales, se desplegarán a casi 30.000 policías adicionales a la fuerza normal, además de que atenderá la cobertura de vigilancia a través del monitoreo de las cámaras del C5 en más de 50% de las 12.998 casillas que se instalarán en la Ciudad de México. Para nosotros este convenio es una garantía de que las instituciones están responsabilizadas en sus ámbitos para generar la prevalencia del orden, de la legalidad y la garantía plena de las libertades. El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México establecerán todas y cualesquiera estrategia que dé certeza a la ciudadanía como una garantía plena de ello. Notimex 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 Notimex